de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen, imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen, imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen, imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen. Me has optado por este título, pero yo quisiera que hiciéramos un poco de historia de ti, antes de entrar al tema de la reforestación. Me ha llamado mucho la atención que en el Facebook verte con una túnica, cada vez que tienes una reforestación, tú usas una túnica. ¿Qué te inspiró en la vida? ¿Y desde cuándo, desde qué edad a usar una túnica? Pues mira, al decir verdad, desde los 10, 11 años, que me nació así del alma plantar, plantar árboles, una planta. ¿Desde niño? Desde niño. No sé cómo, con una sábana, hice una túnica. Ajá, con una sábana y se llevó una túnica y empecé a plantar. Ah, qué maravilloso. Pasó el tiempo, pasó el tiempo, pero siempre yo estaba contra la tala de bosques y selvas. Entonces, empecé a plantar un pino y un encino para que se dieran cuenta, pues, la humanidad, las personas, de lo que tarda un árbol en crecer y el hombre en destruirlo. Y así fue pasando el tiempo, fue pasando el tiempo y huí de mi pueblo, de Timbundín, Michoacán, para buscar a los medios de comunicación y buscar un equilibrio, de promover que el uso forestal se hiciera, pero con respeto. Hasta el día de hoy, lamentablemente, no sigue habiendo. Después, a Temprana también me di cuenta en mi alma mente que iba a haber un cambio climático. Y sí, hace cinco años el cambio climático, ahorita ya lo tenemos en nuestros hombros, ya no está acá, ya está aquí. Sí, es verdad, tienes toda la razón. Y entonces, la túnica y eso es parte como universal de Dios, como se llama. Toda la vida me lo va dando en el tiempo. Ahorita estoy estudiando teología, que es algo maravilloso, que es algo de lo que cada espíritu, cada ser humano trae adentro y te hable los caminos de la tierra y universal. Y estoy muy feliz por ello. Oye, Eduardo Delardo, a mí me sorprende, porque te conozco de muchos años, tú has sido persistente, constante, ¿cómo le has hecho? ¿Cómo le has hecho para mantenerte en ese trabajo cotidiano que tú lo has dicho? Estar, vamos, atento de cosas positivas como es el reforestar. Así es. No es sencillo, ¿no? Yo digo que la misión es de Dios, uno es su servidor, su instrumento. Entonces, por ejemplo, ahorita que se me ha complicado el año pasado, y a este, a plantar árboles de esa manera enérgica que lo hago, porque Dios me está preparando la semilla para reforestar, pero ahora sí que yo creo que con mucho más esfuerzos. Entonces, de repente te sientes herido, vacío, porque no estás haciendo como tú veas que lo hacía de esa manera. ¿Pero por qué? Porque ahora también estoy atendiendo lo del cambio climático, la basura, la contaminación, otros problemas que han llegado y me han quitado, ¿cómo se llama? La otra parte. Sí, sí. Pero tengo el lema, todos unidos combatiendo el cambio climático, reforestando, separando la basura, cuidando el agua. Entonces, en vez de avanzar, estamos retrocediendo, pero con más problemas. Entonces, eso es lo que me pasa, pero para mí, cada día, así que, no, voy a reforestar, perdón. Me ingere porque estamos ciego y sordo, la humanidad. Píjole, estoy echando a perder tu programa. No, 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 por favor, es tu casa. Es tu casa. Sí, estoy vacío y herido, pero aquí estamos luchando. ¿Cómo se llama? Y no deja de ser, ¿cómo se llama? Una lucha. Estamos en una lucha en la cual tengo que enfrentar todos los malos momentos, los buenos, agradecerle a la familia artística, a los maestros de comunicación, a todos los amigos que, al fin y al cabo, ahí están, Jesús. Pero, aquí estamos. Claro. Gracias, perdón. Yo recuerdo, alguna vez que me invitaste a ir a la Monumento de la Revolución, hace muchos años. Sí, sí, sí. Vivía Don Cruz Lizárraga. Don Cruz Lizárraga. Don Cruz Lizárraga, que fue el fundador de la banda del recodo. Así es. Y yo vi el trato que Don Cruz Lizárraga te daba. En ese tiempo presentamos una canción que se llamó No Más Es Moe, donde él decía, año 2000, ¿qué será de ti? ¿Qué será de mí? Las generaciones presentes queremos vivir. Y un niño le contestaba, y las generaciones futuras también queremos vivir en un mundo mágico. Él vino y me seguía mucho con la banda de recodo a plantar árboles. Plantábamos árboles hasta en Reforma de Noche. En el 94 plantábamos árboles en Reforma en la noche, al mediodía, en la mañana. Y ha sido una batalla muy bella. Y por cierto, ahí también tenemos un tema. Ojalá al rato lo podamos... Sí, ahorita en un momento. Muy bien. Que lo podamos fondear y ponemos un pedacito de la versión de No Más Es Moe con la banda de recodo. Claro. Y pues, don Tito Guiza, ¿te acuerdas? Don Cruz Áraga fue mi primer presidente honorario. El segundo, don Tito Guiza. Don Tito Guiza, es cierto. El tercero, don Raúl Anguiano, en paz descanse, que pintó esta mano, Jesús, fíjate, esta mano está pintada en un mural en la Semarnat. Y se llama La Mano de la Voluntad y la Esperanza para la Conservación de los Recursos Naturales. Ah, creo que lo tienes en Facebook. Sí, lo tengo. Lo tienes en Facebook, ¿verdad? Esa mano me la pintó Dios para motivar a las autoridades, a la ciudadanía, que no necesitan nada más esta mano, se necesitan muchas, muchas manos. Y pues, gracias a ti por ese interés, también ese apoyo que me has brindado, y por los medios de comunicación, a invitar a la gente a decir que el problema no es de unos pocos, que el problema es de todos. Que también tenemos que apoyar a las autoridades, las autoridades al pueblo, y tiene que haber un equilibrio, una armonía entre el hombre y la naturaleza, nuestro gobierno y el pueblo. De esa manera vamos a poder sanar la solución. Porque la verdad, ¿cómo se llama? Ya no, ¿cómo se llama? Fíjate, recordando algo del tiempo, una vez una querida amiga que me echaba muchas porras en sus programas de televisión, Lola Beltrán. Su intención maravillosa. Y ese día que hicimos ese evento, con la banda de Recodo y don Cruz Izárraga, ella lo promocionó, es una anécdota, perdón, y dice, Oiga, cuando vea el desierto, los leones a plantar a los cuando quieras, señora. Me dio su teléfono a su casa de Cuernavaca, que por cierto es donde vive Amanda y Diego Verdaguer, otros. Sí, que los amigos tuyos somos dos. Sí, el 9 de agosto vamos a hacer una reforestación en una barranca en Coajimalpa con Amanda y Diego Verdaguer, porque realmente invitados a todos ustedes. Oye, ellos dos. Ellos dos, y de público, Amanda, Diego, y Ana Victoria, su hija, que también es una gran artista, una gran voz. Sí, sí. Y pues va a ser también en honor de Marielena Leal, también la hija nos va a invitar, porque, perdónenme por esto que voy a decir. Oye, Marielena sigue viviendo en Estados Unidos. No, aquí ya está. Aquí está en México, está trabajando, ahora está cantando como Lola Beltrán. Ahora sí se le aplaude. Ahora sí dijo, ok, si me puse el saco, pues ahora tengo que mi madre, y lo está haciendo maravilloso, maravilloso. Oye, a ver, a ver, a ver, espero que por tu conducto un día me invites a... El 9 de agosto los invito a ir con Diego y Amanda en el desierto de los leones. El día 9, ¿en qué cae? Perdón, es 9, es sábado. Sábado 9. Sábado 9. Y vamos a reforestar también en honor de Lola Beltrán, que ella cuidaba mucho ese lugar. Ah, eso es. Luego un día, así que tanto, que le llamaba así, también su agenda muy saturada, me dice, Eduardo Abelardo, aguánteme por favor, que no ve que hay más tiempo que vida. Y la señora se nos fue al tercer día. Y se me quedó grabado mucho esto de que hay más tiempo que vida. No es cierto. Igual que digan, hay más tiempo para el cambio climático, a eso me refiero, ¿entiendes? Claro, claro. Que cómo todo se va dando, como que las coincidencias, las cosas. Y la señora, pues la verdad, gran promotora del medio ambiente, por eso la menciono, su hija, Marielena Leal también, gran servidora. Y tengo un mundo de artistas que me siguen a plantar árboles. Yo que hice, ¿cómo hago este seguimiento? Jesús dije, ok, voy a involucrar artistas intelectuales y deportistas y los medios de comunicación. Y creen los eventos ecológicos culturales, donde unos artistas cantan, luego agarran una parte del público, se van a plantar árboles y regresan. Y así les damos entretenimiento, cultura, bienestar social y se hace un ambiente maravilloso. Sí. Así es. Todo es la amistad, los buenos valores. Claro, así es. Fíjate que desde que estaba Aguilera, Manuel Aguilera, como jefe de gobierno, yo metí un aso escrito sobre separar la basura. Pasaron años y años hasta, bueno, así es la vida, nueva administración, que ahora sí se dio la tarea de separar la basura, que estamos en plena batalla, por ejemplo. Así es. Ahorita, te digo, otra de las cosas es el 80 aniversario, o sea, lo que es 80 aniversario, Día del Barrendero, que cumplen 80 años limpiando la ciudad más grande del mundo. Es increíble. Entonces nos pusimos una canción que se llama Barre que barre. Isabel, ¿cuál es? La uno. La pista número uno. Ya la puse. Ya, perfecto. Bueno, esa canción, ¿cómo se llama? La compusimos al 80 aniversario, donde tenemos un gran evento. Hay que invitar a todo tu público, Jesús. Sí, claro. El día 6 de agosto de 8 de la mañana a 6 de la tarde, vamos a tener un evento de entretenimiento cultural y de mensaje, donde nos acompaña Merenglás, Yaguarú, Sexy Cumbia, Rosagloa Chagoyán, Liz Clapés con su banda, Los Ángeles de Chale, Nora Velázquez Chabelita, que vamos a hacer un show, yo voy a salir del padre. Y ella sale, ¿cómo se llama? Hablando sobre separar la basura. Entonces, en la esquina de tu casa vive una gran señora también, aquí nos tocó vivir. Le tiran la basura, desde las 7 de la noche a las 11, se vuelve una montaña de basura. Señora, hay que poner una virgen a la delegación, tal, tal. No, ya me cansé de todo, le digo, aquí nos tocó vivir, pero tenemos que sobrevivir, tenemos que evitar eso. Entonces, el show que voy a hacer con Chabelita, es decir, que caramba, no dejemos la basura en la esquina, ni en la puerta, ni con el vecino. Hay muchos lugares, hay los camiones que pasan en la mañana, en la tarde. Entonces, no podemos quejar que no tenemos un buen servicio de, ¿cómo se llama? De colección de basura. De que también tenemos el separar la basura y que no lo logramos Jesús, también es mentira. Así es de que, en este evento, pues aparte también va Plaza Sésamo para los niños, Pilar Montenegro, Lapicito, Gomita, Lapicín, Lucía Méndez, el elenco de Cher. Adolescentes Orquesta, que vienen directamente desde Venezuela, porque vamos a hacer algo muy importante también de la basura. Los Ángeles de Negros, Andrea García, La Madrina, Esforza, Nismael Corchao, María Sorte. Ese gran señor también de temas de bienestar social, Alex Lora, tiene unas canciones maravillosas de mensajes. Los Caminantes, La Migra, Banda Jerez, Víctor García, María Chiarri Bajuales, Fernando Allende, Alejandro Ábalos, Maite Perroni, Carmen Salinas. Una lluvia de estrellas. Todos los artistas van a dar un mensaje de separar la basura, no tirarla en la calle. Y va muy cultural en el evento. Ah, tienes aquí a Jorge Coque Muñiz. Coque Muñiz, también. Tenemos Coque Muñiz, una lluvia de estrellas y nuestro secretario, Hugo Alonso Ortiz, que la verdad, ¿cómo se llama? El compromiso que tiene de 20 mil trabajadores más otros que todavía no están y limpiar esta ciudad y su compromiso, la verdad, es gente admirable, porque los problemas de los trabajadores de la ciudad, de los delegados, de esto no termina. Hay mucho, mucho que hacer y fíjate que ver esa gente, esos hombres que se enfrentan a esos compromisos, caramba, pues felicidades y felicidades a 80 años de limpiar esta gente, esta gente que se levanta desde las 5 de la mañana, la noche y todo. Es algo muy bello, es algo que todos los ciudadanos debemos agradecer y que también la gente que les pueda brindar un apoyo, una camisa, un pantalón, este, X. Sí. Se lo merecen porque aparte ellos no tienen el compromiso de barrer X lugares y sin embargo lo hacen. Eso la verdad, yo como ciudadano, yo creo que todo lo que podamos apoyar a todos los que limpian nuestra ciudad, no es un compromiso, pero sí es una ayuda para alguien que sí lo necesita, en serio, sí se necesita. ¿Cuál es Don Mario Moreno Cantinflas en la película El Barrendero? Ah, pues sí, vamos a entregar un Oscar Ponzanele, el escultor Oscar Ponzanele nos hizo la escultura de la película del Barrendero. Ah, sí. La que vamos a entregar a todos los, ¿cómo se llama? Y le vamos a hacer homenaje a Cantinflas por esa película. Sí, sí, sí. Identificó esa película. Totalmente, totalmente, pues ahí está la historia de cómo se llama de la película de Cantinflas. Qué grandes artistas esos, claro. Que todos los artistas que dan esos mensajes, ¿verdad? Pues... El evento va a ser en la Arena Ciudad de México. En la Arena Ciudad de México, que está en Azcapotzalco, Jesús. Pues gracias a quien construyó ese lugar, para esa ciudad tan enorme, ese lugar tan digno, tan maravilloso. Los que no lo conozcan, vamos aquí a regalar con Jesús boletos para que vayan. Si tenemos boletos, es una lluvia de artistas, y conozcan un lugar muy digno, de cortesía. ¿De cortesía? Cortesía, vamos a traer 100 boletos. 100 boletos de cortesía. Para el jueves. Para el jueves los traigo aquí. Sí. Y vamos, porque aparte de ese, grandes artistas y sorpresas que vamos a dar ahí, la van a pasar muy bien. Muy bien. El jueves yo te pido que estés aquí, porque iniciamos programa a las 5 de la tarde, para que las personas que estén interesadas desde hoy, desde hoy, quieran venir ese día a recoger sus boletos. Vengan con toda confianza, porque el evento es el día 6, miércoles 6 de agosto. Desde las 8 de la mañana. Desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche. Pero es que es una lluvia de artistas. Y se des una lluvia de artistas que todos te van a dar su mensaje. ¿Cómo has logrado en tu vida? Porque son muchos años, son 28 años que tú has dedicado de tu vida a la reforestación. ¿Cómo has logrado que tantos artistas te apoyen, Leonardo Bernardo? Pues, fíjate que mi don Tito Guízar, que está en la gloria de Dios en el cielo, me decía cosas maravillosas. Me acompañaba. Lo que tú no sabes es que también me voy a la República Mexicana. Son 10 mañanadas, trasnochadas y llego. Pongo 5 mil árboles y me toca en la plaza principal de cada ciudad, frente a las catedrales divinas que tenemos en este país tan glorioso. Y todos los días voy y llevo 5 mil árboles y me agarro como loco. Se regalan, se regalan, se regalan los árboles, el mejor regalo a las generaciones presentes y futuras. Y así estoy, no sé cómo lo logro. Llegan los árboles, el viernes me voy a reforestar a una escuela, el sábado a un pabellón, un parque y el domingo al bosque. Y así voy haciendo un tour por toda la República Mexicana. Y pues, de repente, así como una vez me llega Don Tito Guízar, oye, ¿y dónde está? Voy llegando a la ciudad, pues véngase para llevarlo a comer. Disculpe, Tito, no es cierto, estoy en Chetumal. Bueno, vaya, espéreme al aeropuerto, ahorita voy y le ayudo a plantar árboles. Don Tito Guízar. Y se pudo a Chetumal, fue cuando la primera vez que lo vi bajando el avión con un bordeaux, dije, caramba, caramba, algo ya no está bien, ¿no? Ya tenía como 90. Sí, 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 sí. Y sus nietos, si le pasa algo a mi abuelito, tú vas a ser el culpable. Pues ya, ¿cómo se llama? Hendres, que estaba de gobernador. Y me dice, ¿qué cree Eduardo? Este, mi mamá es su novio platónico. Y pues, ¿en qué le ayudamos a tratar algo? Lo atendieron, me apoyaron muchísimo porque ya me apagaron el avión de regreso, el hospedaje, me lo atendieron de maravilla. Ah, qué bien. Y nos fuimos a plantar árboles, estuvimos a plantar árboles con Don Tito Guisa. Y ya se nos llega casi diciembre, dice, oiga, ¿a dónde seguimos? Le digo, seguimos con Don Crunizárraga, Abazatlán. Si no, si no llega, va a llegar por mí a México, ¿qué va a haber? Y al fin, fíjate, ese diciembre murió Don Tito Guisa. Su nieto, su nieto, uno de sus nietos. Don Tito, su nieto. Don Tito Guisa. ¿Está cómo se llama? Ah, pues es este, ay caramba, no, no, pues es el nieto de él. Paco Guisa, está Paco Guisa, que es el cantante Paco Guisa. Y sus otros dos nietos, ¿cómo se llama? Sus otros dos nietos que viven en Estados Unidos, con su hijo de Tito. Nina Guisa, también está en Estados Unidos. Lilia, que se casó con el gran periós de Ramón Inclán. Todos ahí están. Y, pues, yo estoy luchando por ponerle un monumento en Garibaldia a Tito Guisa. Sí, sí, a Tito Guisa, claro. Y, ¿cómo se llama? También nos falta otro monumento de Jorge Negrete. Porque esas dos personalidades no pueden faltar en Garibaldia. ¿Estás de acuerdo? Claro. Y, pues, ahí ya llevo, ¿cómo se llama? Fíjate que ahorita logré más fácil poner a un maestro, a un paisano más, a Salvador Lizarga. A finales de octubre están cordialmente invitados, porque va a pasar algo maravilloso. A finales de octubre vamos a poner un monumento de un hombre que también es un hombre luchador. Un maestro del clarinete de 50 años dando clase. Su sueño era ser mariachi, pero es de Sinaloa. Y, pues, su compromiso de dar un clarinete a tanta, tanta gente y crear la banda de recodo, al mimoso, a Julio Preciado, a una lluvia de estrellas. Entonces, él ya está muy grande. Le ofrecieron ponerle un monumento en Mazatlán, en el pabellón. Pero él dijo, oiga, pues, mire, si Dios me permite alcanzar ver estos monumentos, lo quisiera verlo en Garibaldia. Porque mi sueño era ser mariachi. Entonces, ahorita moví cielo, tierra y mar. Y, gracias a Dios, Oscar Ponzanelli ya está trabajando en el monumento de Salvador Lizarga como maestro del clarinete del bienestar social. Y va a estar, pues, ya está su paisana Lola Beltrán, Ferrusquilla y Pedro Infante. Con él son cuatro. Cuatro gentes que están ahí. Pero yo creo que honor a quien honor merece. Entonces, están cordialmente invitados porque vamos a hacer un espectáculo donde el mariachi Vargas de Tecatitlán, o creo que sí es él, vamos a hacer un concierto donde el mariachi y la banda se juntan. Ah, no me digas. Por ejemplo, la banda, la original banda Limón tocó con la Sinfónica de Guanajuato. Entonces, imagínate, la música es música. Siempre que suena un tono, con que lo toques, sea un tambor, o que tengas, si le des un toque, es su música. Y hay gusto para todos. Así es de que la banda, tú sabes que yo tengo una canción, la de Nomás Esmo está grabada en Alemania con una sinfónica. Cuando logramos hacer el sueño realidad de llevar a la banda al recodo a Alemania, empezaron hasta acá, tan, 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 el sinaloense. Y la gente, así, caramba, se levantaron de la primera a la quinta fila. Dice Germán Isarra, ¿y ahora qué hacemos? Que es en la canción de Nomás Esmo, de Eduardo Abelardo, que empieza con Vientos. Ah. Fíjate que la música, ¿cómo se llama? Cómo es, este, universal. Y hay tantas cosas que hay que platicar que me brinco de una, otra, otra. Isabel, ¿cuál? La de Nomás Esmo es la 14. Es la 14. Pues es un tema que ha dado vuelta ya al mundo, en serio, Jesús, porque aparte de la banda recodo, ha sido por otros intérpretes, cantada. Y pues mis temas siempre son de bienestar social. De bienestar social. Me encanta el bienestar social. O sea, pero además, el entusiasmo que tú le pones a las cosas. Ah, gracias, gracias. Me sorprendes, vamos. ¿Cómo has logrado, a través de tantos años, conservar estas ganas de hacer las cosas como tú lo haces? Pues, caramba. Dios, Dios, pues Dios, Dios, Dios creó todo, todo, todo esto, todo lo que seamos, esta maquia que nos graba, todo, esta mesa, todo. Y si buscamos a Dios, la obra de Dios, es maravillosa. Y me encanta la teología. Dentro de uno que hace y que de repente se va desde un muy chavo a su casa y no estudia y todo, y que es un sueño y no lo logras. Pues, ahora es otro sueño que tengo, que siempre era la teología, a la cual no he estado muy lejos, porque siempre he estado en Dios, en la teología. Lo que me gusta, entonces, se despierta una sabiduría de la gracia de Dios y Él te abre todos los caminos. Te abre, y es mágico. Por eso mi asociación se llama Realidades en Mi Mundo Mágico. Sí. Porque dentro de uno hay una magia. ¿Y por qué Realidades? Porque, caramba, de repente uno se quedó así, oh, Diosito, ¿y ahora cómo? Es una realidad cruda, pero también es una realidad maravillosa. Sí. Pues, por eso se llama así mi asociación. Y, pues, fíjate que también fui a plantar unos arbolitos al Centro Universitario de Madrid, a España. Quise hacer una gira internacional. Dije, no, ahora tengo que ir por el mundo a dar el mensaje de que, porque no nomás México, sobre el problema de la reforestación, no, no, no. Nuestra Brasil, nuestra gran selva. Sí. Y muchos países. Entonces dije, oh, Dios, Padre, Papa, y que me voy. Pues nada más llegué, como se llama, lamentablemente, a Madrid, porque también la conciencia, perdóname, las conciencias muy dormidas, hay que despertarnos del problema que hay. Entonces, pues, mientras tenga vida, voy a seguir. Ahora, ¿cómo se llama? Creo que voy a seguir en Brasil, y tengo que seguir esa gira internacional de plantar árboles. ¿Por qué? Porque los árboles son los pilares de la tierra, de la vida, del oxígeno. Mira, Finlandia. Ajá. Finlandia corta muchos árboles, porque Finlandia es un gran proveedor en el mundo. Sí. De papel. Y el papel se hace en base de los árboles. Ajá. Así es. La diferencia está en que Finlandia tiene unos programas de reforestación, Eduardo Bernardo, de lo más maravilloso. Y entonces, uno dice, bueno, ¿cómo le hacen a otros países como Finlandia? Para poder seguir teniendo la belleza natural de esos bosques tan maravillosos. Ajá. Vamos, este regalo de Dios conservado. Así es, así es, así es, totalmente. Claro, estamos hablando de una educación y una cultura diferente. En Alemania también pasa eso. Se puede encontrar a los cinco o seis países que tienen ese sentido de ojesus. Sí, 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 sí. Y a nosotros, lamentablemente, en México nos cuesta mucho trabajo con los hábitos, los hábitos de las personas. No es lo mismo cortar un árbol y sembrar cinco árboles o diez árboles, a cortar un árbol y no sembrar ninguno. Ahí te va. Aparte, los árboles, los pinos y encinos que nosotros vamos a plantar a los bosques, no crecen con esa misma energía que ser por ellos mismos, por su propia naturaleza. Entonces, los caprichos de la naturaleza también, también son naturaleza, también tenemos esa parte. Oye, ¿me permites que te diga algo, así unas palabras de un tema que me encanta? Claro, por favor, ese es tu programa. Porque es de eso, dice, la profecía se cumplía, día tras día. El hombre ciego y sordo no comprendía, porque había violado las leyes de la vida. Avalicia cruel, egoísmo fatal, soberbia infame, pasiones desenfrenadas. Todo lo absurdo de la creación lo creó el hombre. Ley sin ley, crisis total, sangra la tierra al reino animal. Ensordeció el trinar de las aves de la selva tropical y manchó al mar inmenso, espejo del cielo del gran arquitecto del universo. Escúchame, escúchame, escúchame viejo árbol, eres universal, la raíz de la vida, el fruto de la tierra, el manjar del hombre, ciego y sordo, nunca conoció el paraíso. Por eso, mi viejo árbol, quiero escapar, refugiarme en las montañas donde nace el horizonte. Y en las noches, ser un lobo, sí, un lobo, en luna llena, y correr y saltar bajo la lluvia de las estrellas y sentir tus ramas que me acarician. Y cuando ya cansado, morir, para vivir, morir y renacer como tú, mi viejo árbol, mi viejo árbol, ay, mi árbol. Por eso me pusieron viejo árbol, por eso ya me pusieron el viejo árbol, fíjate, por ese tema. Y, bueno, en otro lugar es Krishna, el amigo del árbol, amigo de la montaña, y mucha gente, fíjate, que cómo se llama, que me ha seguido, que hace sus campañas, y no voy yo, y hacen campañas, y muy padre. Así es de que todos acudan a la dirección de la Semarná, de la Comisión Nacional Forestal, y ahí tenemos árboles para todos ustedes, para sus ranchos, casas, banquetas y todo. Ahí contamos con los árboles. Muy bien, fíjate que de los títulos, a mí el que más me llenó, conociéndote, fue mi viejo árbol. Muchas gracias. Sí, 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 sí. Pues al rato la van a escuchar cantar, ¿eh? Muy bien. Vamos a ver. A ver, es la 19. Ay, ¿ya? ¿Ya? Perfecto, la 19, pues que ya pasó. Oye Jesús, ahora pues platícame tú también de tu programa, porque me encanta que tienes, como se llama, de mucha gente de bienestar social. Lo que ahorita aún necesita nuestro planeta, nuestra unidad, son los temas que tú chocas. Felicidades. Gracias. Sin embargo, ahora con la magia del internet, uno se encuentra, y además me dio muchísimo gusto habernos encontrado, vamos, porque esto nos permitió otra vez volver a estar identificados cercanamente. Y te hice la invitación y bien, y bien, y bien, y bien, y bien, a veras. Muchas gracias. Te ha dado una satisfacción. Muchas gracias, igualmente. Mira, el programa nació el 12 de octubre del 2009. Ya tenemos cuatro años con nueve meses. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí toques mucho. Y bien, felicidades. Así como tú eres un apasionado de lo tuyo, que es la reforestación. En lo personal, para mí este proyecto de gestión social es una pasión Que me deja una gran satisfacción por los temas que traemos Como el caso tuyo, gracias Si esto logra, ahora con YouTube Que más personas se enteren de que hoy tú has estado aquí Vean el programa, sepan que tú haces trabajos de reforestación Que tienes un contacto muy importante con Semarnat Y con la Afor, Comisión Nacional por Estar Con la Defensa Nacional Con todas las secretarías Secretarías Federal, Estatal, Municipal Cámara de Diputados y Senadores Entonces, ahí están también, ahí están también ellos Tenemos aquí en el Distrito Federal Toda la gente que quiera árboles puede acudir al vivero Coyoacán Con su credencial de elector Y ahí les damos de uno a tres, cinco árboles Cien, doscientos, quinientos mil árboles En el gobierno del Distrito Federal La Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal También en Cuemanco tenemos viveros abiertos a la ciudadanía Te digo abiertos porque por mi trayectoria de 28 años Pues ya me siento de casa Sé cómo trabaja el gobierno Yo soy asociación civil Pero tú has abierto las puertas Sí Entonces como asociación civil y tu trayectoria Pues ya te vuelves de casa Claro Y tienes esa confianza de hablar de nuestras secretarías De federales, estestales y municipales Sí, sí, sí Porque pues te digo Es una lucha Pero cuando se hace una lucha a diario Y que no la abandonas Porque muchos Me encuentro a muchos secretarios Sus directores Oye, ¿a poco usted todavía sigue plantando árboles? Claro que sí Yo estoy en Hacienda Desde Hacienda siga yendo Y motivando a plantar árboles No pasa nada Sí, sí, sí Pero yo estoy muy feliz Porque Dios me tiene ese camino No, ¿cómo se llama? No me voy a otro lugar Ni esto Otros me dicen Oye, Eduardo ¿Por qué no te vuelves representante? Hoy tienes la oportunidad de ser representante De grandes estrellas Pero entonces me decían De repente No el mala onda de los artistas Eduardo ¿Sabes qué? Mira mi agenda O tus árboles O mis arbolitos Pues Mis arbolitos Mis arbolitos Pero sigue contando con los otros Porque apoyar a plantar arbolitos y todo Y pues ni modo Pero sí soy un gran promotor de artistas Y sobre todo un gran representante Y promotor de los árboles Sí, es cierto Y es por ello Que muchos artistas intelectuales Cantantes y público en general Me siguen a plantar árboles Es cierto, es cierto Y te interrumpí, perdóname No, por favor No, no, no Fíjate que Yo espero Eduardo Abelardo Que de esta visita Tú puedas darte un espacio En tu agenda Para venir periódicamente Porque un programa no es suficiente No, así es Así es Tenemos que hacer una labor constante Permanente Claro De creación de nuevos hábitos Hábitos positivos Así es Que es la manera como tú piensas Y eso me encanta Así es Además Jesús Fíjate que ¿Cómo se llama? Que de repente Está el yo Positivo Y el negativo Como seres humanos De repente Nos saca ese odio Ese rencor Ese coraje Dices Y si no te rescatas En ese momento De rencor De orio Y coraje Y no lo piensas más Y actúas mal O escribiste mal O hiciste mala información Aún todavía Hay tiempo Para corregirnos Es decir Caramba Lo hice en un arranque De rencor De orio De coraje En que él Estaba mal O yo Y así Entonces Ya hiciste ese mal Pero aún Se puede remediar Entonces ya cuando Encuentras Y buscas esta otra Forma de ser Pues Ve las estrellas En serio Puedes ver el cielo Y se abre el cielo El universo Y todo Y pasan cosas Mágicas Pero no es Nada fácil Jesús Porque me digas Oye este está loco Está alucinando No es nada fácil Hacer eso Tienes que tener Una visión Una lucha Un trabajo Desarrollado Pero por muchísimos años Tienes que buscar El bienestar social De la humanidad De nuestro planeta Y no es nada fácil No es una lucha La cual no tienes que abandonar Y te pasan cosas mágicas Yo lo digo porque Cada día vivo cosas mágicas En serio Ojalá que entre todos los amigos Que tú tienes A mí se me quedó muy grabado Amanda y Diego Verdaguer Porque usted tiene muchos años Apoyándote Así es Muchos, muchos años Amanda y Diego Sí Y hemos ido Hemos ido a A Estados de la República Guadalajara Campeche Otros me han acompañado Hemos estado Entonces yo sí Le estoy profundamente Agradecido a Amanda A Diego Está Raúl Anguiano Que te digo Que te vayan a ver Ese mural Del arte De ese señorón Que fue un muralista Del siglo Bueno, creo que hay Alguna fotografía Ahí hay En Facebook Ajá, de mi mano Pero estás tú Con el maestro Raúl Anguiano Claro, verdad Sí Él me está haciendo Un dibujito Cuando me está pintando Mi mano en esa mano ¿Verdad? Se me está haciendo Un dibujito Y luego las fotos De mi mano así Se extraviaron Entonces Oiga, pero A ver ¿Por qué no sube Las fotos De su mano? Esa es ironía ¿Cómo se llama? De la vida ¿No? De la vida, sí El nombre La mano De la voluntad De la esperanza Para la conservación De los recursos Naturales Entonces Cuando le invitaban A hacer ese mural Me gustó mucho Porque la voluntad La voluntad De cada ser humano Que inspira Que hace El padre nuestro De la voluntad Es mágico Entonces Ese nombre Perdón que lo diga yo Ese nombre Esas palabras Tan bonitas A esa mano Es maravilloso ¿Por qué? Porque Raúl Anguiano También me acompañaba A plantar árboles Raúl Anguiano El maestro Raúl Anguiano Pintor Muralista Sí, sí, sí Caramba Qué suerte Qué fortuna De tener Esos amigos Don Tito Guisa Don Julio Alemán Eri del Castillo De Eri del Castillo Me sigue apoyando Tiene Ha cumplido 85 años Y sigue yendo A Es una de mis banderas El señor Julio Alemán Me dijo Oiga Por favor Tengo que grabar La canción del abuelo Por favor Él ya estaba Enfermo En ese mundo Y aparte Gente que ha vivido Que ha vivido Como Julio Alemán Que nos dejó El cine mexicano Tantas películas Y todo Y esa buena fe Dice Escuche El abuelo Tengo que dejar Este Un patrimonio De ese mensaje Le digo Vamos a un doctor Amigo Usted no tiene mucho Que vivir Pues dije Primero iré al doctor Vamos a ir A grabar ese tema Y me grabó El abuelo Que ahí lo están haciendo Y es un tema Que yo necesito Grabar Por el bienestar social De nuestros recursos Naturales De la hermandad Y lo grabó Estando muy enfermo No es maravilloso Conocer Esas grandes Estrellas Con ese corazón Y pues ahora Es que he encontrado Como tú Jesús Así pura gente Maravillosa Gracias Y yo muy agradecido Tú eres Tú eres el que ha motivado Todo esto Eduardo Velardo Muchas gracias De veras De veras De veras Tú tienes Tú tienes una empatía Extraordinaria Muchas gracias Sí Te conozco de muchos años Y he visto tu trayectoria Y ver El número de personas Que te siguen Sí La verdad Sí Sí es muy bonito Es muy bonito Perdón que te atarrujame Llevo a los estados Por ejemplo Llevo a Guadalajara Me voy a las 6 de la mañana Ya estoy cargando el camión A las 8 Ya lo estoy bajando En la plaza principal Y ya tengo invitaciones Así de El desayuno Este Oye no se quede en el hotel Quédese en mi casa Bueno no se quede en mi casa Pero tenemos otra casa Otro departamento Para que usted esté más cómodo Y esté Ah Qué maravilla Entonces esos detalles Qué maravilla Esos detalles también De recibirla en toda la república Que me voy a comer Ya no gasto Ya no gasto Ya no gasto en comida Ya no gasto en hotel Este Una vez Se me hizo bien chistoso No Porque Estaba en En donde estaba En Chihuahua Y tenía que llegar El lunes tenía que llegar A Toluca Ya tenía todo Y la gente me esperaba Yo ya no tenía un 5 Dios mío Qué voy a hacer Que me dije Que me dije A veces yo llego A las terminales Obviamente una limosna En pro del medio ambiente Los recursos naturales Con mis periódicos Y fotos Y ya saco para el camión Y así en la tela Así no No hombre Que dije No pues si lo hago En las terminales Que no lo haga En el aeropuerto No pues si quiero Eso sí está Loco Totalmente Ya me regreso Diosito santo Diosito Diosito Tengo que irme Tengo que llegar Y llego Estaba Reyes Baeza ¿Cómo que era Reyes Baeza? Se me fue su nombre Gobernador de Chihuahua José Reyes Baeza Sí Sí Y a mí Oiga ya No que ya se iba a ir Le digo Pues sí Vengo del aeropuerto Pero sin boleto ¿Cómo y eso? Vamos acá Y él así Ah no Era presidente municipal En ese tiempo Ya En ese tiempo Ah ¿Cómo que no? Y que me lleva a una agencia Que me compre un boleto de avión Chihuahua Toluca Ajá Toluca Sí Y que llego Y que llego Sí Que llego el lunes A reforestar Muy bien Espérate Voy a hacer un breve corte Muy bien Sí No se vayan Regresamos con ustedes El patio Voz e imagen Imagen De la sociedad civil Ganon Patio Voz e imagen Voz e imagen Imagen De la sociedad civil En premium E imagen De la sociedad civil A quien tegen E imagen De la sociedad civil A quien es Estamos de regreso Entonces Jesús Reyes Baeza Era presidente municipal Rapidísimamente También cuando yo llegué Pero te vio en el aeropuerto No, no, ya me había visto Primero me vio y me dijo Le puedo ayudar a regalar árboles Adelante Vuelvo a regresar y yo era presidente municipal Fue cuando pasó No que ya se iba así Pues vengo al aeropuerto Me lleva a una agencia Me compra y se va así, buena suerte Y aquí lo espero Y regreso y ya era gobernador Y un buen ser humano Luego yo estaba siempre En las catedrales, en las ciudades Está la zona roja Y dice Oiga, no se vaya a ese lugar Porque mire usted con su túnica Y yo caramba La zona roja La azul y la verde Con armonía Amor Todos somos iguales Y la gente con corazón Nos atiende a maravillos Cuando vayas tú con un buen corazón Puedes pasar Hasta por el infierno Te digo Y no te quedo más Si llevas un buen corazón Y pasas Y la gente te saluda El equilibrio Todo es bonito Jesús fue un honor estar contigo Espero que sigamos viniendo Discúlpeme así Si la regué Si la regué Si soy bien hablador Ahí se dijo música Y escuchen mi música también Gracias No sabes Qué alegría Me ha dado Gracias Volver a verte personalmente Muchas, muchas, muchas gracias Saber de todo lo que estás haciendo Lo que has hecho por 28 años de tu vida 28 años En la reforestación Este tema es un tema inacabable Así que yo espero Que podamos hacer una estrategia De presencia tuya Aquí en el programa Me encantaría Porque necesitamos Despertar más la conciencia De las personas Para la reforestación Ahorita no se necesita Sí, claro que se necesita Pero el primer paso Es el número uno Es despertar la conciencia Dignidad humana Respeto a la vida A los recursos naturales Y después de eso Plantar arbolitos Y no tirar basura Gracias Isabel, muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Aquí nos seguimos viendo Es un placer Nos vemos el jueves El jueves aquí Gracias Aquí nos vemos el próximo jueves Con un gran programa Como el día de hoy Hasta pronto Gracias Canal Patio Voz y imagen Imagen De la sociedad civil Canal Patio Voz y imagen Imagen De la sociedad civil Canal Patio Voz y imagen Imagen De la sociedad civil Canal Patio Voz y imagen Imagen De la sociedad civil Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil